La selección chilena de fútbol inició sus prácticas para visitar el próximo jueves a Argentina por la clasificación del Mundial de Rusia 2018. El delantero argentino Alexis Sánchez entrenó separado del grupo y bajo supervisión de un fisioterapeuta, luego que se resintiera el tobillo derecho tras recibir una fuerte entrada este sábado en un partido correspondiente a la liga inglesa donde milita. Por su parte, el defensa Gary Medel no participó de la práctica y está a la espera de los resultados de unos exámenes a los que fue sometido tras su llegada a Santiago por una posible contractura muscular que le impidió terminar el partido entre el Milán y el Torino este sábado. Durante este lunes se deben integrar los últimos jugadores convocados desde el exterior por Juan Antonio Pizzi, entre ellos Arturo Vidal, Fabián Orellana, Eugenio Mena y Claudio Bravo, mientras los demás citados trabajaron normalmente a las órdenes de Pizzi. Vidal en todo caso será baja por suspensión en la visita de la Roja Argentina, aunque sí podrá estar en el partido de Chile con Venezuela el próximo 28 de marzo en Santiago. También se incorporaron a las prácticas los ocho jugadores de equipos locales que el técnico convocó el domingo por la noche tras los partidos de la liga local.